Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de aquella frase de cree en ti mismo y el mundo te abrirá sus puertas, que es una frase típica de principios de temporada, nuevos propósitos, etcétera, y que esta semana me he hartado de ver en las redes sociales y en blogs. Tanto es así que he hecho una colección de frases que podrás encontrar en el post y hay una de ellas que me llama especialmente la atención, que dice algo así como cree en ti mismo y el universo hará el resto. Dios mío, te aseguro que el universo no va a hacer nada y lamento mucho decepcionarte porque si tú crees en ti mismo es una condición necesaria, estoy de acuerdo, pero no es suficiente porque lo que tienes que hacer después de creer es lograr que los demás crean en ti y para eso necesitas un plan estratégico y un plan de acción. De esto y mucho más te hablo en el post y también en el podcast de esta semana en el cual me extiendo un poquito más. Bueno, un placer hablar contigo y nos vemos la semana que viene.